No, chicos, me viene extraída. Déjenme contarles que ahorita está lloviendo acá, se vino temprano en la lluvia, ojalá que no tengamos problemas con la conexión otra vez. Porque la vez pasada me tocó subir el video en tres partes, porque las tres veces la top pensé que se me desconectó el interno, ni modo, tuve que hacer tres partes. Ojalá que este día no sea así. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? Espero que la lluvia no tenga problemas con la conexión. Vaya, miren, este día vamos a tener práctica, vamos a trabajar en el manual, vamos a ver. ¿Qué hora son? 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 Son 54 minutos. Pasa a las 7, ¿ok? 54 minutos past 7, guys. So, but we are going to wait some minutes more in order the others get connected, right? And then we are going to start reading the others, ¿ok? So, we are going to wait some minutes more. So, we are going to repeat the other day. So, we are going to wait some minutes ... Where are the four? We are going to wait some minutes. What are the four? When about that, a minute. We're going to wait. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voy a ir a la otra casa porque no me llega bien el internet Miss me escucha ahorita voy caminando para la otra casa porque en esta no me está agarrando el internet muy bien ay olvido el cuaderno se mira oscuro si pero allá tengo ay no que hago o si lo voy a traer mejor voy a traer si que aquí es bien oscuro en mi casa porque es que aquí espérame espérame hello Roland si así veo se vaya a caer hello 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 como me le fue estaba con las puestas está lloviendo por su casa Roland dice que empezó a llover como un seis y media siete cuartos ya se terminó ha quedado calor aquí ahorita acaba de empezar yo que me empezaba a conectar y se viene el agua ojalá que no ande de problema como la vez pasada porque si no me va a tocar se me ha cortado otra vez vaya este me están escribiendo unos chicos vamos a esperar ahorita somos trece vamos a esperar los dieciocho cinco más y empezamos con lo de la lista no podemos pasar la mitad porque somos ok vaya permítame si te gusta puedes hacer un cafecito puedes hacer un snack para que usted esté tranquilo durante la sesión ay es que si hay escritorio si eres de ahí o es la lluvia yo no he noticé que mi micrófono estaba mute ¿verdad? estoy desculpada entonces estamos 14 ¿qué pasó? uno se desconectó vamos a ver estábamos 15 y luego se desconectó ay no bueno vamos a esperar entonces porque faltan muchos chicos quizás por eso por eso me vine a la otra casa porque en mi casa ya no agarro internet está bien fea la señal y se va a saber porque ahí está cerca ¿verdad? ajá imagínese solo me cruzo sí, así qué rápido llego vale ok chicos bienvenidos una vez más a una nueva sesión de inglés para el trabajo ¿verdad? espero hayan pasado un bonito fin de semana entretenido descansado fin de semana ¿verdad? espero con las filas puestas después de un merecido descanso espero que les haya ido bien súper bien en el trabajo también y vamos a empezar este día tenemos práctica chicos este día vamos a hablar acerca del manual vamos a practicar en el manual en la unidad cuatro ¿verdad? ok la vez pasada teníamos pendiente una tarea si no me equivoco lo del cuadrito ajá lo del cuadrito lo terminamos sí todavía no un grupo sí no fue no hubo otra que teníamos de la última que no la completamos creo que fue un link que les mandé ¿verdad? sí pero sí lo completamos el viernes lo que hicimos el viernes ajá lo que hicimos el viernes sí es cierto cada que usted dijo que lo mandáramos porque no aguantaban el sueño los niños mire teacher yo estuve intentando y no porque me da mala la respuesta me sale solo la segunda me salió buena de verdad bien raro y estaba intentando intentando y le puse las otras palabras porque intenté con las que aparecían vea y al final de pero no me no me la da buena por eso yo no le mandé porque solo una de un de diez ya vamos a chequear entonces vamos a ver quiero ver yo así se la mandé yo así se la mandé 8 me saqué talina sí pudo hacerla ya ven no pero hubieron más que la hicieron jorge amanda ana raquel es que casi todos terminaban no pero es que es la otra la que ya no terminamos cuál la que había había otra una última la última que había que completarla que aparecía en el cuadrito lo que había que ponerle quiero ver dónde está pero ya me acordé ya se acordó sí la de amarillo esa ajá ajá esa 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 no yo no la hice creo no me acuerdo quiero ver déjame chequear si es esa vamos a ver no la mandé esa es esa es ah pues las directions esa esa era de los adverb no o sí ajá espérenme si no estoy mal déjenme ver ah pero es que esa fue la última que mandó entonces sí casi ya para para despedirnos para irnos ajá es que yo estaba dormida ya no la hicimos perdón ya está yo sí yo me quedé dormida te lo juro yo me dormí ay no ni la ay oh mira suerte tiene que no nos encontró pero sí él nos mandó de último de último ya voy a aquí en el whatsapp voy a recopilar información porque no la encuentro ahorita estar saliendo todas las todas las wagnons se me va a ir el tiempo vaya permítame quiero ver ajá esa era Candice Cisnero esa era la que vamos a completar pero primero voy a pasar la lista antes que se me olvide chicos bye a ver today today is Monday right today is Monday 24 ok perfect so let's start always I have to remember that you have to say present or I'm here when you hear your name right or in order to know that you are there Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa thank you thank you Amanda de la Paz Araujo Torres present thank you Ana Raquel Campos Ayala present teacher thank you Candy Marisela Cisneros de Escobar present teacher thank you Candy César Alexander Alas Portillo present teacher thank you César Danny Anthony Sigüenza Aventura Danny ¿Alguien me puede notificar si Danny está conectado chicos? sí teacher está conectado pero no se le ve que ha activado el audio no tiene activado el micrófono ok perfecto gracias Daniel Alexander Villavicencio Enrique Enrique present teacher thank you Denise Scarlett Montano de Martínez perdón Montano ya no me acuerdo Denise creo que por aquí ella toqué me mandó el mensaje sí teacher estoy desconectado pero siempre como paso por una ok ok Denise thank you so much Ernesto Salvador Mejía Mundo present teacher thank you Giovanni Enrique García Cortés present teacher Giovanni Italina Castro I hear you thank you Jared Salvador Palma Arteaga este chico no sé no va a ser no va a ser no va a ser la primera vez Jorge Armando Vásquez Guevara George it's not here right it's not here yet ok maybe later José Abel Molina Argueta José Abel Molina Argueta is there right maybe next time y José Adiel Onofre Durán present teacher thank you Carla Roxana Landa Verde Menjivar Carlita Carla Roxana she's here guys is she here no está ok maybe later Ligia Magali Vásquez Martínez present teacher ok Catherine Stephanie Escolero Orellana present teacher thank you Luis Eduardo Reyes Luis Luis Rafael Beltrán Rogel Marvin Alexander López Carranza él está como pensativo René cuando una persona está tomando valor para hacer algo bueno pongámosle mute el micrófono porque no escucho Marvin ok Marvin ahorita René Francisco Mendoza Cárcamo gracias thank you René Roland Cruz Cañas present teacher thank you Rosa Isela López Hernández present teacher thank you Jancy Lizeta Alemán Rubio Jancy present teacher ok thank you alguien que no lo haya mencionado no ok this is the first time that we have passed the list right so we are going to start but first of all I would like to resolve some doubts right that you have already right eh estaban comentándome ahí que si podía pues explicar cómo acceder a la plataforma ok vaya tienen que ir entrar a la plataforma ¿verdad? en el link que les enviaron en el WhatsApp y luego tienen que irse donde dicen curso ¿verdad? ahí hay un menú donde se les despliega y tienen que irse a un lugar donde se cursos ya les voy a compartir mejor para explicar mejor ¿verdad? para los chicos que están con esa duda vamos a ver voy a ir a la plataforma ¿verdad? voy a ir a la plataforma ok vaya chicos sorry vaya yo estoy aquí ahorita porque estaba revisando algunas de sus de sus notas ¿verdad? a ver quiénes habían avanzado y quiénes habían hecho un poquito más ¿verdad? en cuanto a la tantificación vaya nos vamos a ir donde dice curso miren curso y luego pues nos vamos a donde están las secciones vamos a la sección uno si usted no ha hecho la unidad uno de ahí le da clic donde dice unit one get to know someone y son cinco preguntitas ¿verdad? y usted ahí le da clic le da clic y luego le va a desplegar el menú ¿verdad? cada una de estas de esos lapicitos con una paginita es una tarea que usted tiene que realizar por cada unidad o por cada sección sección perdón sección usted va a hacer cinco tareas ¿ok? que es una dos tres cuatro y la última cinco de la unidad uno luego nos vamos de regreso ya que hemos terminado eso solamente le damos siguiente siguiente le damos enviar a la tarea y luego le damos siguiente para que nos abra la otra tarea y así sucesivamente pero no se olviden de darle enviar cuando usted termine la tarea uno así igualmente la tarea dos la tres la cuatro y la cinco ¿ok? luego de eso cuando ya haya terminado se le da siguiente siguiente y ahí le van pasando todas las tareas si usted tiene alguna duda en cuanto a a los ejemplos ¿verdad? o a los ejercicios usted puede verificar donde donde están estos videos estos videos son la grabación de cada una de las clases que hemos tenido por cada tema si usted tiene alguna duda puede checar los videos o puede preguntar mi amigo esa pero es personal se puede enviar una captura de lo que usted desea pues resolver ¿verdad? o tiene alguna duda o tal vez hubo algún problema y yo con gusto pues te ayudo y así sucesivamente puede ir acuérdense que tienen todavía esta semana ¿verdad? para realizar todo eso y los que tienen pues una notita un poquito más baja pueden subir el puntaje mientras el curso no haya terminado usted puede modificar puntaje acuérdense que en la semana dos también está el mid-turn aparte de las cinco tareas está el mid-turn que es el examen medio del curso al igual que en la última semana que es esta ahora tenemos el final exam no se olviden de hacer el final exam acuérdense que para el día viernes todo esto tiene que ya estar completo 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 oigan no olviden eso ¿ok? perfecto bye entonces no habiendo más que decir nos regresamos y nos vamos a situar en la unidad cuatro que es la última que tenemos ¿verdad? para esta semana pero primero que todo vamos a resolver la tarea pendiente porque no puedo empezar si usted no ha terminado la tarea ni mucho vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a irnos a la tarea déjenme ver donde estábamos ok vamos a ver acá vaya entonces denle clic ahí a la imagen que nos envió la compañerita y ahí van a poder entrar ya de un solo a la tarea ¿ok? bye neighbor vamos a ver vamos a cortar esta parte vaya estamos acá miren chicos decíamos que en esta tarea íbamos a ocupar lo que era el popular que nos dan aquí between slash right de entre los las plecas y vamos a utilizar el vocabulario que nos dan acá que es las frequency o las daily activities some of them right y también lo que es las los tiempos en la mañana en la tarde en la noche los días junes los días martes los días miércoles etc etc vamos a hacer una combinación de esto y hacíamos el segundo ejemplo decíamos que teníamos I sometimes afternoon y que decía en la imagen ah he is getting baked right oh so that means you are going to dry I the floor in the afternoon right I bake the floor in the afternoon right vamos a ver en todos en todos lados está lloviendo sí porque bien raro pero vamos a ver ok ok chicos bueno en lo que están haciendo ustedes voy a ver Amanda usted ya lo terminó hola ya terminó Amanda la tarea no ok perfect gracias vamos a ver a dónde estamos bueno voy a dejar de compartir de todas formas ustedes ya tienen abierto el link yo solamente voy a necesitar que estén trabajando ahorita y luego pasamos a lo que es la práctica del handbook perdón vamos a ver quién más quién más vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. ¿Ya hizo la tres, Icta? No. ¿En la tres? ¿En la tres? ¿En la tres? ¿En la tres? Ajá, pero lo que yo no sé si hay que ponerle esa Inda Earning o ponerle otra porque ya intenté con otras y no me las dio buenas. No sé si poner Inda Earning. Usted está comenzando donde dice No, esa ya como ya estaba en la primera. Ajá, por eso. La otra es la segunda, la tercera es En la tercera es Ah, esto no qué es. Ajá, primero eso y después y después si es en la noche o en la mañana. Ajá. Pero no sé si será de ponerle Inda Earning. ¿Pero qué le había puesto usted primero? Eso lo que aparecía ahí pero no me las y después intenté con otras y no me las dio buenas. Ay, no sabe por qué. Igual a mí me las tiró malas. Ajá, a mí solo la segunda me salió buena. No sabe por qué. Hay discusión. Parece que me estaba escribiendo una chica que tiene problemas que está ahorita con relácter. Y está explicando. No, para ti, no la cociné. Probamos así también. No la tiran malas. Se supone que es con la palabra se supone que es con la palabra que está ahí, vea. Porque miren las plazas. ¿Arriba? Ajá, cuando dice Evening se suponía que era pero a ver. ¿A dónde dice Evening? Evening. Sería Inda Evening. La que termina al final va como dice My own My own sometimes. Después hay que ponerle Mouda Flor y de último si es en la mañana o en la noche. Ah. Ajá. Pero ahí dice que Mouda Flor Afternoon a ser. Porque ese es todo. Evening es todo. Ajá. Pero ponemos In the morning o in the afternoon o in the afternoon creería yo. Probemos a ver si no la tiran malas porque vamos a ver déjenme ver chicos yo también voy a ver vamos a ver en la cuatro es I don't have clothes I don't have clothes I don't have clothes I don't have clothes Vaya entonces si les da problema intenten no ponerle in the morning in the afternoon y así solo lo que usted vea que en realidad lleva eso lo pone por ejemplo donde está la señora my granny usually usually make the quiero ver the breakfast o algo así se mira que están cocinando unos huevos ¿verdad? My dinner o dinner o dinner dinner es verdad make the dinner make the dinner y ahí si le puede poner porque como ya se sabe que es en la noche vamos a intentar así a ver y en un desatrapiando si no le podemos poner porque ahí parece que es en la noche in the evening right igual en la 4 solo dice que nunca mancha la ropa ajá no le pongan entonces en las que no especifican no le pongan sí porque yo intenté te cheres me las tiraba mal sí así pongámosle a ver sí a ver si no me sale un poco de flor vamos a ver dónde están las caras las caras las caras las caras muy grande déjame hacerlo quiero ver muy grande en las 5 sería clean the no lota washing on mondays on mondays on mondays verdad ahí donde dice mondays solo le va a poner la preposición nada más que sería no mondays my brother oh sorry my brother often oh me te piden sería esta dos de furniture right dos de furniture in the afternoon in the afternoon vaya ok vamos a ver como queda la otra la de my uncle a ver dígame my uncle la de qué número es la es quiero ver uno dos uno dos tres cuatro cinco seis de la primera de la segunda fila sería dama dama usually igual dado ok de esta pasando el perrito no es la de arriba donde dice my uncle ah donde está arreglando la mesa sería save the table my always ok set the table the table ok set the table como ya le parece ahí solo sería on vea ajá solo le van a agregar on wednesday vale se vamos con la siguiente that mom that that man usually need walk the dog walk the dog solo así verdad sí walk the dog at night sería en este caso verdad porque tiene at night entonces usted le va a agregar la preposición night at night acuérdense que siempre como está la preposición usted la tiene que agregar cuál es vamos con la siguiente next my my sister all what are the plants ok water on sunday the plants on sunday ok on sundays perfect vamos a ver vamos a hacer la de la otra fila quiero ver ay no yo casi la he terminado my aunt sometimes mop the floor in the evening right pero eso no le ponemos vea o la dejamos así en la noche o le ponemos in the evening sí in the evening o sea que quede como lo que están viendo ahí porque aquí donde están las frases si se fijan dice in the evening entonces si ya se las da usted solamente le tiene que agregar lo que hace falta porque si no se las va a tomar como malas teacher es que ahí en rojo está abajo la frase que hay que agregar ajá por eso ajá pero yo se las estuve agregando teacher y me las tiro malas por eso pero es que a mí se me fueron todas pero no le agregaron toda la frase quizás sí así por lo menos si decía in the si dice actor no hay que ponerle in the actor no vea ajá solo tiene que agregarle lo que hace falta para que diga y así se lo agregué y siempre se la tomó como mala y me la tomó como mala en serio bien raro saber por qué neighbor vaya vamos a ver a ver si no my neighbors always 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 watch delicious right watch the the clothes es la cosa the clothes watch the clothes at night at night vamos a ver si a mí me está mal my neighbor always watch the clothes at night vamos a ver the other one my cozy always 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 uh take out take out Take out the rubbish. Take out the rubbish. The rubbish. Rubbish? Take out the rubbish. Okay. On Tuesday, right? On Tuesdays. Lucy never. Lucy, okay. Perfect. Lucy never. Never straight up the floor in the morning. In the mornings. Mornings. Or in the morning, right? Vaya, quiero ver. Falta bastante. Me voy a decir lo que había terminado. A mí también. I know. Okay. Andrew. Andrew, right? Andrew. Always. Always. Ajá. Always. Vamos a ver. Go to the market. Do the washing. Clean the windows. Eso sería, doctor, shopping. Go to shopping. Or do the shopping. Do the shopping. Go to the shopping. Okay. Do the shopping. Do the shopping on Thursday, right? Thursdays. Thursdays. Right. Okay. My neighbor. My neighbor never. Never. My neighbor. Clean the window. Clean. 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 Clean the window. The window. The window. On Friday, right? Ahí llevas las llaves de los cosas ¿Para dónde? Andrew always Does En este caso Does the shopping Acuérdense, se deben de fijar Si estamos hablando de terceras personas Usted le va a agregar una S al verbo O le va a agregar ES Acuérdense de eso, ¿verdad? Si no, tal vez por eso le sale malo Adiós Acuérdense cuando Póngame la mute al micrófono, chicos Acuérdense que tiene que Ponerle la S al verbo O ES Si termina en O Acuérdense que también Tiene que ponerle la S O ES Never irons Never irons Usually mix My ground Mix, 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 right? Dust Is Sets, 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 right? Sets The table Usually works Works, works, works He works Waters Waters the plants, right? Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Santo Dios, ¿qué fue eso? Ay, no No puedo bajar la mollera No puedo bajar el heart attack Vaya, ya chequearon Ay, no sé Dicho donde decía que limpia las ventanas serían on Friday On Friday Acuérdense que Debe llevar la S Vaya, mire Este Takes Ajá Takes out the rubbish On Tuesday Vamos a ver Que no es Voy a compartir No, no he compartido Perdón Voy a compartir ahorita Porque si no No van a saber Qué estoy haciendo Vaya, vamos Mire, le di chequear Y me salieron eso Pero entonces Algo debe de haber También con las mayúsculas Y lo de lo De las third persons Right O tal vez escribí mal My neighbor Always Washes The clothes Right At night Sería en este caso Está bien Pero me salió mal I don't know But My cousin Always Takes out The rubbish Right Rubies On Tuesday Que vas a escribir bien Rubies A mí todas me salieron mal Rubies Take out The rubbish Te salieron buenas chicas Todavía no salió A mí todas mal The rubbish Ya voy a revisar Pero que van a salir mal Hay una esperanza Hay Bacons Bacons On the floors In the afternoon Right ¿Será la mayúscula? Es que no he escrito La mayúscula Pero puede ser Pero es que algunas llevan mayúscula Pero otras no Sí porque bien raro Si fuera el día Por mayúscula Acá me hubiera salido mal También Pero acá no me salió mal Bien raro está Entonces Tío Yo Offend A ver si lo escribí bien Das A mí todas me salieron mal Ahora la segunda Me sale buena Me salió mal Ya me salió De cinco ¿Algún espacio? ¿Dejamos algún espacio? Quizás Porque miren Yo creo que eso de la S Es bastante Yo no se la agregue Bueno Tratemos de agregársela Entonces Voy a volver a repetir Para que tengamos Una cuestión Bueno Déjame ver Ok And the other ones Está lloviendo fuerte Dice ¿Quién me manda mensajitos? La gente se anda parando en el carro Ay Me dejó un salario Dice Vamos a ver Yo tengo como cinco minutos Y no me conecta Ya reinicié el teléfono Y nada Está lloviendo fuerte Nombrecito Please Este Vamos a ver No me cargue Sigo sin poder Pichas A mejor la señal Ya no me puedo conectar Está lloviendo fuerte De Amanda Ok Vaya Flor Vamos a ver Alguien más Que tuvo problemas Con la práctica Todo le salió mal A mí solo la segunda Me sale buena Y todo Pero entonces Esa es la S Hay que ver la S A mí solo la número uno Que ya estaba hecha Me sale A mí la dos Y me sale buena Y todas mal Ay no Bien raro Vale Les voy a mandar Cómo es entonces Pero ya vamos a empezar Porque nos está haciendo tarde Y yo veo que los demás Están Desconectados I don't know why Right So we are going to start With the class Vaya Miren Este Estaba comentando Hace rato Que vamos a ver Lo del Lo del manual Porque no lo hemos visto Si pueden abrir La plataforma Chicos En la página En la unidad 4 En la página 39 39 Right Unit 4 Ay pobre niño Ok Ok Dice Tell me Dalina ¿En qué página Dijo? En 39 39 Esa es también Ah ok Ok Esto es acerca De las Prepositions Of place Right Recuerden que También In On And at Son preposiciones De lugar También ¿Verdad? Aparte de ser Preposiciones De tiempo También Son Consideradas Preposiciones De lugar Lo único Que usted Va A Entender El Contexto En el cual Se está Hablando ¿Verdad? Porque por ejemplo Si estamos Hablando Acerca Del tiempo O de Días ¿Verdad? O de Cuestiones Así Se retoman Como de Tiempo Pero si usted Está hablando De lugares ¿Verdad? O de Alguna Reunión O alguna Que se yo O Cerca Su trabajo Usted Lo va A tomar Como parte De las Proposiciones De lugar Que se Comparten Ya sea De tiempo Ya sea Como de De lugar Entonces Nos dan Este Creo que es Como el que Estábamos Eh Ensayando La vez Pasada ¿Se acuerdan? Lo que estábamos Practicando Es En el Tremático Ajá No Es la unidad Cuatro Uniform Dice Addresses And Places Right Addresses And Places Ok Perfect Vaya Dice And It Says Ask Some Classmates Where Where They Work And The Location Of It Automation Where You Work And Its Location Vaya Entonces Recordemos Como se Decía Ve Hacia Adelante How do you say Ve Hacia Adelante In English Ve Hacia Adelante Ajá Un momento Ok In the front Ajá Ve Hacia Adelante De frente In front of In front of Ajá In front Enfrente Pobre On Ajá Next To Siguiente On Right También To Left To Right Left Ajá What else On The On On The Right On The Left ¿Qué más? Next To Next To Muy Bien After Across Across Street Across Across The Street Right Between 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 Muy bien Entre Entre Ajá After The Sun Y También Teníamos Se acuerdan Que estuvimos Viendo Una De Los Species Que Decía Go A Hell Y Una Que Decía Go Go Down The Street Sí Y Esas son las que vamos a utilizar Ahora Miren Tenemos este 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 mapa ¿Verdad? Donde hay un banco Hay un Sport Palace School Mall Park Church City Hall Book Work Arrows Company A Restaurant Right Church Significa Iglesia Y Multiplaza Ok Multiplaza La harán bien Church Church Significa Iglesia Ok Keep in mind Church Para decir Que vayamos Sobre la calle Tal y tal Usted va a decir It's on the Barrios Street Ok Un ejemplo Sobre la calle Barrios Street Usted tiene que Caminar Hacia abajo O tiene que Caminar Por esa calle Y luego Va a ir a la derecha Y va a encontrar El mall Right Un ejemplo Entonces Eso es como Nosotros vamos a Describir Es como vamos a Describir Lo de las calles Vaya Y acá Chicos Tenemos el Mapita ¿Verdad? Donde nosotros Vamos a Describir Por ejemplo Si yo les digo Where is the park Supongamos que Nosotros estamos Acá Ok Aquí Miren Donde está el Pontero Aquí por la Escuelita Nosotros estamos Acá Y yo les digo Excuse me Where is the park? Where is the park? ¿Cuál es la dirección Que ustedes me van a dar? Um O O Ajá O Ay lo acaba de decir ¿Se acuerdan que era un bloc? Cuadras. Una cuadra. Entonces usted puede decir, si usted es aquí, le puede decir, walk two blocks o one block and then turn what? Si me quiere ir por aquí. Turn what? Obvious. Turn right, que gire a la derecha, ¿verdad? Yo vengo aquí. ¿Ok? Go straight ahead, turn right, it's on the left, ¿verdad? Como usted está de este lado, it's on the left. El parque, ¿verdad? It's on the left. It's on the second avenue, puede decir, ¿verdad? Al final, que quede ese sobre la segunda avenida. Segunda avenida. Pero primero usted le va a dar las directions. Usted le va a dar lo que él tiene que seguir. Por ejemplo, go straight ahead, que significa ve hacia adelante o ve recto, ¿verdad? Luego gira hacia la derecha, que es turn right, then go straight ahead, and then it's on the left. Está hacia la izquierda, ¿verdad? On the second avenue. Sobre la avenida, la segunda avenida, ¿verdad? Algo así. ¿Verdad? Vaya, sigamos practicando. Let's practice. Vaya, si yo digo, ok, vaya, yo estoy aquí con un carrito. En esa parte de acá. Yo estoy aquí y yo les pregunto, where is the restaurant? What is the restaurant? ¿Cómo me van a dar la dirección ustedes? A ver. On fire. On fire. Vaya, pero primero me tienen que decir lo primero. Lo de las olas de las avenidas, lo de las calles, lo vamos a dejar de último. ¿Ok? Agregarlo de último. Primero vamos a decir, ok, go straight ahead. ¿Cuántas cuadras tengo que caminar? Three blocks. Three? Ok. So, go straight ahead. One, go straight ahead. Three blocks, right? One, two. In this case, are two, right? Two, and y después, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí, miren. Tour light. Prince Avenue. Tour right or tour left? Tour left. Tour left. Ok, and it's on? Tour left. ¿Dónde está el restaurante? ¿En la esquina? Ah, vaya, esquina se dice corner. Al lado. Se dice corner. Vaya, acordémonos que yo empiezo aquí recto, vaya. La calle está así, yo empiezo recto. Y usted me dice, go straight ahead, two blocks. Vaya, yo empiezo caminando así, como estoy así. Y acá me dice, tour left, que gire hacia la izquierda. Entonces yo ya quedo de ese lado, ¿verdad? Acá, entonces el restaurante, entonces el restaurante está ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Tour right. Tour right. Entonces usted me dice, it's on the right. Está a la derecha. Porque tour right es para girar, ¿verdad? Y it's on the right es para decir, está a la derecha o está a la izquierda. Está a la izquierda. Ok. Vaya, vamos a practicar más. Y de ahí me puede decir, it's on the Roosevelt Street. Me puede decir, es sobre la calle Roosevelt, ¿verdad? Como agregado, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No puede escribir en el chat. ¿Cómo? O sea, eso que dicen las calles. Ah, ok. Las oraciones. Vaya, it's on the right. It's on the right. Ok, it's on the right, es, está en la derecha o está a la derecha. No, o sea, ese es, está a la derecha. It's on the right. It's on the left, está a la izquierda. Ok, it's on the left. Left. Izquierda. Izquierda. Ok, izquierda. Pero si yo le digo turn right. ¿Dónde? Le estoy diciendo gira hacia la derecha. Ok, gira hacia la derecha. Si yo le digo turn left. Gira hacia la izquierda. Gira hacia la izquierda. Ok, gira hacia la izquierda. Muy bien. Ah, por cierto. Corner. 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 I don't know if it's like this, right? Corner. No estoy poniendo una derecha. Corner. Corner es la esquina. La esquina. Ok. Corner. It's in the corner. Está en la esquina. It's in the corner. 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 It's in the corner, right? Corner es esquina. Pero era lo otro, pichar, que era como cuando uno va en la calle, como usted dijo, la primerita que dijo, sobre la... Ah, este, ¿cómo se llama? Espera. La primera que es It's on the Barrios Stream. Ajá. ¿Cómo se diga? Sobre la calle. It's on the Barrios Street. Es sobre la calle. Y ahí usted le pone Barrios Street, right? Bar. Ok? It's on the... It's on the Barrios Street. Le va a poner el nombre de la calle y luego le... Barrio. O sea, en lo que yo puedo poner ahí es on the... Boulevard. Ajá. It's on the Boulevard Street. Usted solamente le va a cambiar el nombre de la calle y siempre le va a agregar al final Street. Por ejemplo, es en la calle Gerardo Barrios Street. Es sobre la calle... ¿Qué? Digamos, Salvador del Mundo Street. Ajá. Monseñor Romero Street. No sé qué. Entonces, usted solamente le va a cambiar el nombre y le va a agregar Street, right? Y lo demás. Ajá. Y Blocks, ok? Blocks. ¿Se acuerdan de Blocks? Blocks son cuadras. Blocks son cuadras. Remember that. Eso sí lo vimos, ¿verdad? Otra pregunta, chicos. Other question, guys. Vamos a intentar otra vez ¿Les parece? Vamos a ir respondiendo a las preguntas Ya de un solo Para que así vayamos avanzando en el manual De esas se pueden responder aquí No verdad Eso sería en el cuaderno Vamos a acuérdense Que si tienen algún problema Para acceder a la plataforma O si tal vez a usted se le olvidó su contraseña O si por error se salió de la plataforma O ya no se pone su contraseña Usted debe llamar A los chicos del estado Y para que ellos le ayuden a ingresar Sería con Jefferson Jefferson El número de Jefferson está en el grupo Usted le va a dar en el grupo Y le va a desplegar los números del teléfono Y ahí está O si no Podemos comunicarnos con Giselle Cardona Ella les va a ayudar A entrar a la plataforma Si a usted se le olvidó su contraseña O tuvo algún problemita con tareas ¿Verdad? O bueno Su todo probablemente con tareas Se me puede preguntar a mí ¿Verdad? Pero en cuanto al acceso Y a cuestiones de Que tal vez hubo un error O no se puede hacer la Este La oración O tal vez usted considera que está buena Pero Tal vez hay algún problemita con eso Entonces usted Debe de comunicarse con el staff ¿Ok? Entonces Ahí sí Con lo de la contraseña Y todo eso sí No les podría ayudar mucho Chicos Solamente ¿Verdad? Brindándoles el número de teléfono Pero que usted se pueda comunicar Directamente con ellos ¿Verdad? Para que le ayude Ellos rapidito le van a ayudar ¿Ok? Bye Chicos Entonces Sigamos ¿Ok? Let's continue guys Vamos a ver Alguien que no le he preguntado ¿Ok? Bueno Preguntas ahorita chicos ¿Questions? No Ernesto Álvaro Josué Magali Dani Daniel Rosita Ok Rosita Marvin Jancy Scarlett ¿Questions? Bueno Entonces Miren Acá dice Which street Is in the restaurant Oh ¿Cuál calle está sobre La calle Sobre el restaurante? ¿Verdad? ¿Cuál es el? El restaurante Ok El restaurante está aquí ¿Qué calle está sobre Esa Sobre ese Restaurante? Ajá Roswell Street Roswell Street Entonces quiere decir que Esa es la calle que está Sobre esto ¿Verdad? O sea que está así El restaurante está sobre esa calle Prácticamente Entonces yo voy a poner acá la primera The Roswell Street Or the restaurant Is on the Roswell Street Ok Está sobre la calle Roswell Which street Which street Is in the city hall On ¿Dónde está el city hall? It's here Right ¿Cuál calle está sobre ¿Cómo es este? Perdón El city hall ¿Sobre qué calle está? Sobre el 2nd avenue Ajá The city hall Is on the 2nd avenue Avenue En En ¿Y qué otra calle? En The street And the Roswell Street Si son Dos calles Usted lo va a enlazar Con la palabra En Tienes una palabra De enlace Right The city hall Is on the 2nd avenue En Roswell Street Ok This is a number 2 Number 3 Which street Is in the park Home ¿Cuáles son las calles Que están sobre La avenida Sobre el Perdón Sobre el Sobre el Sobre la calle Del parque Perdón Ya sé Se me está atrevando El lengua Ok ¿Sobre qué calle Está el parque? Barrio Estorita Are you sure? Yes Right Pero tenemos Cuatro Entonces The park Is on 2nd avenue First avenue Roswell Street En Barrio Street Ok Entonces Usted puede decir Así Right O solamente Puede decir Esta Como referencia Si vienen Desde acá Por acá Pues podemos Decir Esta Y esta Si vienen De acá Por acá Puedes decir Esta Y esta O si viene De acá Por acá Solamente Esta Pregunta Chicos Ok Practiquemos Una vez Más Where is the bank? Dónde está el banco Chicos? The bank The bank En la esquina Is in ¿Cómo se dice Esquina? How do you say Esquina En English? Corner The corner Is in The corner On On The barrio Barrio Street On The barrio O si gusta Pueden decir The bank Is on The barrio Street The bank Is on The barrio Street O si usted Viene de acá Para acá Usted va a decir The bank Is On The first Avenue Right? Ok Ok Vaya Ahora le voy a hacer Una pregunta What is the church? Dónde está la iglesia? The second Avenue The church Is Avenue On The second Avenue Muy bien Ok Perfecto Excellent Right? Where is the mall? The mall Ah The fifth Avenue The mall Is on The first Avenue Ok Avenue Muy bien Excelente Vaya Vamos con lo siguiente Chicos Wow Voy a poner esto Para acá Vaya Miren Y acá está Lo que les estaba Comentando hace rato Que La preposición On La preposición In Y la preposición At Son preposiciones De lugar También ¿Verdad? Y se Comparten Con las Proposiciones De tiempo Pero todo Depende Del contexto En el cual Nosotros Estamos hablando Así las vamos A retomar Como preposiciones De tiempo O preposiciones De lugar ¿Verdad? Y acá Tenemos Algunos ejemplos Some examples On the Fourth Avenue ¿Qué es lo que estamos viendo? On the corner On the street Ok These are the ones That you are going to use With Right Esas son las que usted va a utilizar Con La preposición On Y vamos a ocupar La preposición In When we are When we talk about Places Ok Cuando nosotros Hablamos De lugares Pero En lugares Abiertos O Perdón O lugares Este Adentro Puede ser En el cuarto Puede ser En el parque Puede ser En San Salvador Dentro del área De San Salvador Right O puede ser In El Salvador Si usted está Fuera Del país Pues va a ser In El Salvador Si usted está Este Viene de un departamento O sea San Salvador Y usted le dice Where are you I'm in San Salvador Estoy En el departamento De San Salvador Si le dice Where are you Ok In the park I'm in the In the park Ok Dentro Right I'm in the neighborhood Estoy en la Vecindad ¿Verdad? En la Colonia A veces decimos ¿Verdad? Puede ser Tomado como Neighborhood Ok ¿Preguntas? No Ok Y tenemos La preposición At At Se ocupa Para referirnos A lugares De trabajo Y a lugares ¿Verdad? En específico Por ejemplo Si usted dice At the meeting room No me agarran Estas audífonas Yo estoy Yo estoy Where are you I mean At the meeting room Yo estoy en el cuarto De De reuniones Right At work Ok Yo estoy En el En el trabajo At the bank Ok Yo estoy en el En el banco Ok At Porque estoy En el lugar En específico To Right Y eso es como que Más General Así como lo de los meses ¿Se acuerdan? Que los meses Nosotros utilizamos In Para referirnos Solo al mes En específico ¿Verdad? Más No con fecha Y A Y on Lo ocupamos Con la fecha ¿Verdad? Entonces algo así Pasa con In Y at En las proposiciones De los E Ese es lo más Específico Y este es más General Porque aquí le dice En el salvador Pero no le dice Exactamente Dónde está ¿Verdad? En san salvador Pero no le está diciendo Si está en galerías Si está En metro centros Si está En el super selecto ¿Verdad? Acá en the park Pero no saben Que área del parque está Igual en In the neighborhood ¿Verdad? Y acá Si ya le está Especificando En dónde está ¿Ok? Y tenemos Lo siguiente Dice Complete lo Location For each Item Using the correct Prepositional Compared With your partner ¿Verdad? En eso Chicos Dice La número uno I work in the Bank That is Which preposition We are going to use That is At On On First Avenue En Barrios Street ¿Verdad? Yo Trabajo En el banco Que está Sobre la Primera avenida Y la calle Barrios ¿Ok? On The first Avenue Barrios Ok Number two In The factory Is Located In La libertad Pero no especifican Que parte de la libertad Solamente El departamento Muy bien Number three We see you We see you At At Training Room Or On Cafeteria Porque no especifican En que lugar de la cafetería In the cafeteria In the cafeteria In the cafeteria Muy bien I will see you At the training room Porque estoy diciendo en específico el cuarto ¿Verdad? En el área donde yo voy a estar Or Pero no especifican En que lugar de la cafetería In the cafeteria Por eso Que le estamos poniendo ahí Porque no especifican En que lugar Es algo más general ¿Verdad? Muy bien Exacto Number four Guys Anna works In the company That is Are you sure? Tom es pueblo ¿Verdad? In town In town Muy bien In town Porque no le está diciendo en qué parte del pueblo Ustedes O Ana está ubicada Ok Perfecto Como que están diciendo Estoy en San Salvador O estoy en la vecindad Pero no le dicen a dónde En qué casa Ok Number five My relatives Go to the mall That is On On the road At the street Muy bien Excelente Number six The last one César Sería 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 Ok Tell him That we are At At the No No ya lo tienen ¿Quién se equivocaron? Sería On Sería On No In 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 At the Meeting Meeting Vaya Si vean Acá ya está el At Meeting Ya está el At Porque ahí tendría que ir Un lugar en específico ¿Verdad? Sí Ese es un lugar en específico Sería O sea está bien Ok Preguntas acá chicos Teacher Ahora Dígame Sí Vaya Yo porque lo estoy apuntando En el lugar de On Me dijo que lo vamos a ocupar ¿En qué momento? Vaya On lo vamos a ocupar Cuando estemos hablando De avenidas De esquinas Y de calles Ajá Otra preguntita In 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 lo vamos a ocupar Cuando estemos hablando De lugares Pero en general Donde usted no especifica Dónde está Solo sabe que está En ese lugar Por ejemplo En El Salvador En San Salvador En el parque En la vecindad Pero no le dicen exactamente En qué parte de esos lugares Usted está ubicado O sea que In se ocupa en general Cuando todo es Un solo Un solo Ajá Ajá Y Ad Es cuando ya usted Especifica En qué parte del área Usted está Ok Ad Ok Ok Perfect So This is your turn Guys Vamos a ver Cuando Especifica el lugar Dónde está Sí Así es Bueno Mire Ahora es su turno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo voy a dejar trabajando Y ustedes Y ustedes me van a elaborar Un mapa ¿Verdad? En una paginita De papel Me va a ilustrar El mapa Donde está ubicado Su lugar de trabajo Usted me va a dar La dirección en inglés Y me va a dibujar El croquis ¿Verdad? Si hay una calle Si hay una tienda Este en el camino ¿Verdad? Algo así Sintetizado No me vayan a poner Este montón de cosas Porque si no Los voy a atar Digamos Si está en El Salvador del Mundo Sobre la calle Tal Y ahí enfrente Hay una tienda O hay un Este shopping center O hay un mall Llamado metro centro O llamado galerías O la gran vía Cualquier Dato que usted tenga En específico ¿Verdad? Para dar con la dirección De su trabajo ¿Ok? Y me va a dibujar Un medio Un medio croquis De la dirección Utilizando las Las El vocabulario Que hemos estado aprendiendo De las preposiciones De lugar Y de las Preposiciones Que se utilizan Para dar Este Directions ¿Verdad? Para dar direcciones ¿Ok? Por ejemplo What's way ahead It's on the first avenue It's in the corner To the right To the left Etcétera Etcétera ¿Ok? So that's the way You are going to do that So I'm going to give you Ten minutes To do that ¿Ok? Be creative ¿Ok? Sean creativos Me va a quedar topando No tengo ni leía Don't worry Hi teacher Teacher ¿Cómo fue? Hello Hi Scarlett ¿Cómo estamos? Sorry teacher Me quedé sin enseñar Donde estaba Andaba comprando comida No Pero ya vi Pero estaba escuchando La clase Yo ya entiendo Ya esta clase Porque ya la pasé Anteriormente Ok Perfecto Entonces vamos a Solo quiero Una cosita Es el trabajo Si mal lo entendí Tengo que dar Como la dirección Donde queda mi trabajo En inglés ¿Verdad? Exactamente Así es Y va a ser El croquis Va a dibujar El mapa Así como estábamos Viendo hace rato Ah Lo tengo que dibujar Sí Y lo tienes que decir En inglés Utilizando el vocabulario ¿Cómo se lo envío? ¿Por foto? No Lo vamos a mostrar En la pantalla Y usted va a describir En inglés Cómo llegar hasta su trabajo Uy Mi trabajo Un laberinto Pero bueno Voy a intentar O si no Lo podemos Lo puede mandar Al whatsapp group Yo lo voy a compartir Acá Cada uno de ustedes Y ustedes Pues me lo van explicando En inglés Ok Ok Perfecto Ok Thank you You're welcome ¿Por qué hay un laberinto? 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 Escucha Ok Ok Hola Dígame Casi todo Lo que usted ha dicho Se desconectó Rola Sí, es que se ve la batería, se agotó y ya no incendió en la computadora, estoy a través del teléfono. Vaya, este, Roland, pero escuchó cuando lo estábamos dando los ejemplos de cuando íbamos a utilizar la preposición on, in y at. Roland. No. No. Vaya, entonces, Roland, se le estaba comentando que la preposición on la vamos a ocupar para referirnos a avenidas, a esquinas y a calles. Por ejemplo, decimos on 4th Avenue, on the corner, on the street, ¿verdad? Y la preposición in la vamos a ocupar cuando estemos hablando de lugares, pero no en específico, sino que en general, donde usted no especifique el lugar en donde usted está específicamente. Por ejemplo, si dice en San Salvador, en El Salvador, en el parque, en la vecindad o en la colonia, pero usted no especifica en qué casa está, ni en qué parte de San Salvador está, ni en qué parte del parque está. Entonces, de esa manera vamos a utilizar in, cuando hablemos de lugares, pero en general, ¿ok? Y at lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de lugares, pero usted ya especifica exactamente el lugar donde está, por ejemplo, at the meeting room, at work, at the bank, at the church, etcétera, etcétera, etcétera. Es más específico, usted dice exactamente dónde está. Y ahorita... ¿Lugar? ¿At significa? En... Lugar donde estoy, específico. Ajá, por ejemplo, at the bank, en el banco, yo estoy en el banco. I'm in, at the bank, at the bank, perdón. Yo estoy en el banco. I'm at work, yo estoy en el trabajo. I'm at the middle row, ¿ok? Yo estoy en el cuarto de reuniones, o en la sala de reuniones, pero usted especifica el lugar exactamente donde está ubicado. Ok. ¿Y ahí después de...? Vale, y ahorita, estos son algunos ejemplos que estuvimos diciendo, ¿verdad? Donde aplicamos cada una de las preposiciones del lugar que tenemos aquí, que le acabo de explicar. Y luego, ahorita, hemos pasado al área de tareas de usted. Usted debe hacer un croquis, ¿verdad? De la dirección en donde usted trabaja. Y usted tiene que decirla en inglés. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, si está sobre la calle Gerardo Barrios, si está sobre la calle Monseñor Romero, bla, 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 bla. O si hay un shopping enfrente, una tienda, o si hay un parque, o si hay... o si tiene que ir a la derecha, si tiene que ir a la izquierda, o si tiene que ir hacia adelante, o bajar en la calle, sobre la calle, tal, y tal, y tal. Todo lo que hemos estado viendo acerca de las... del vocabulario de las directions también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las clases que vimos el viernes pasado? De go straight ahead, turn right, turn left, walk two blocks, it's in the corner. ¿Se puede utilizar ese vocabulario de verdad? Pero todo dependerá de la dirección de su trabajo, ¿verdad? Y me va a dejar una paginita, ¿verdad? En la calle, y tal, lo que está ahí cerca, ¿verdad? Como referencia. Ok, soy un teacher, gracias. Ok, perfecto. Go ahead. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. 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 ¿Qué tan específico debe ser? Bueno, ya lo terminé, así como lo planteo, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está? ¿Por dónde paso? ¿Qué hay enfrente? ¿A la par? ¿A un lado, verdad? Ajá. Vaya, ¿sí está bien? El punto es que utilicemos el vocabulario que hemos compartido estas tres clases, digamos, o cuatro. Como tres líneas escribí, pero ya terminé. Vaya, ¿está bien entonces? Pero me hizo el croquis. Sí. Vaya, ok, perfecto. Ahora, practiquemos un ratito en lo que los demás terminan. Y ya vamos a pasar. ¿Quién más terminó ya? ¿Quién terminó? ¿No parías? Ok, vamos a esperar unos minutitos más. No se fuga. No se fuga. No se fuga. Hola, hola, George Finally Finally, I get in It's too late No worries The point is that you are here right now, right? Yeah Thank you You're welcome Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 Es decir, el lugar donde uno trabaja y podemos colocar qué es lo que tengo enfrente de mi trabajo. Así es, como referencia, si tiene algún parque, si tiene algún centro comercial. En este caso, una universidad. Ajá, puede ponerla como referencia. Lo tengo enfrente. Digamos que si lo tengo enfrente sería... In front of. In front of. University. Ajá, in front of, there is a university. What's the name of the university? ¿Cuál es el nombre de la universidad? Sería, in front of. Ajá, in front of, what university? ¿Qué es la universidad? ¿Cuál era? ¿Qué es la universidad? No. Vamos, hable en mi otro micrófono, please, que se ve mucha interferencia, chicos. Vamos, hable en mi otro micrófono. 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 Gracias. Bus stop es la parada de buses, pero bus station es la terminal, como la estación de buses, ¿verdad? Y si digo, teacher, digamos, mis dos referencias, mi trabajo es frente a la universidad y un poquito más abajo está una gasolinera. Entonces sería... Gas station, y dice el nombre de la gasolinera. Y en la universidad también tiene que decir primero el nombre, Roland, y luego va a decir university. Por ejemplo, si yo quiero decir la universidad de Salvador, yo voy a decir el Salvador University, ¿verdad? O la pedagógica University. O tecnológica... A lo que me refiero es, no tendría que poner... Adelante o abajo de la gasolinera. Ah, puede ser next to the gas station, o puede ser in front of the university, no sé cuál es el nombre de la universidad al que tú te estás refiriendo. Ok, sí, es que eso es... Ok, perfecto. Thank you, thank you. You're welcome. Vamos a ver dónde está esta chica. Gracias. 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 Yo terminé, ¿eh? Como eso era lo... cosas más importante, perdó? El croque. Finished, teacher. Finished. Okay, perfecto. Thank you. Vaya, ¿quién es más? ¿Cómo vamos? los demás chicos more or less si quieren ayuda pregunten no encuentro ando buscando a la chica ustedes tienen que ya les mandé el número de Giselle al grupo quien puede reenviar el número de Giselle Cardona alguien que se lo haya mandado yo al personal lo que lo tengan a la mano chicos porque no lo encuentro y lo necesito ahorita para mandarlo a otra chica que tiene problemas con lo de la plataforma alguien que lo puedan reenviar al grupo para que lo puedan retomar está agregada en el grupo sí ah va y entonces solo vaya hacia el grupo y le da integrante ahí le va a aparecer ajá pero es que quiero reenviarlo ajá pero siempre ahí está el número Giselle ajá es que vaya digamos yo ahorita si yo lo busco acá es para yo mandarle mensaje a ella pero necesito que la chica le mande entonces este a la chica que está preguntando bueno que no tiene dice que no tiene los contactos usted se va a meter al al menú verdad del grupo y ahí le van a aparecer toditos los contactos y ahí busque a Giselle Cardona please ya se lo envié ahí al grupo de whatsapp ok gracias muchas gracias va ahí está ahora solo lo voy a reenviar para la chica ok 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 thank you guys gracias muchísimas gracias se los agradezco vamos a ver alguien me acaba de mandar un mensajito pero no sé quién es nombre por favor pongamos el nombrecito porque si no no sé no sé quiénes son vaya como vamos chicos finis finis ok perfect quiénes más terminaron ok vaya vamos a empezar entonces porque si no nos va a tomar mucho tiempo vaya voy a dejar de compartir este la tarea era verdad la práctica es que usted dibuje el croquis verdad del lugar de su trabajo verdad y que nos pueda describir cómo llegar a su trabajo siguiendo esos croquis que usted ha dibujado verdad por ejemplo en qué avenida está en qué calle está si está en una esquina si está girando a la derecha si está yendo hacia el frente si hay una tienda si hay un hospital si hay una universidad como estaba diciendo este Roland verdad si hay un mall si hay un edificio verdad usted puede utilizar diferentes puntos de referencia verdad entonces usted de esa manera como va a dar su dirección vaya ¿quiere terminar ya? levanten la manita quiero ver ahorita si tengo pantalla completa right ok Talina Roland César George finish Scarlett right Scarlett ya terminó también vamos a ver Candy usted ya terminó Candy ok perfect Candy excelente Jancy usted ya terminó René ok perfect ok go ahead vaya voy a elegir a uno y ahí ustedes van turnándose tratemos lo de hacer un poquito rapidito porque si no nos va a dar mucho tiempo acuérdense que hay que hacer un poquito breve verdad y específico ok vaya ok first of all you are going to start Scarlett ok Scarlett you are the first one Scarlett what is Scarlett what is Scarlett Scarlett se me desconectó ok ahí está bye Scarlett Scarlett are you there Scarlett ok let's continue maybe she is busy right now right so we are going to wait for her but for a while we are going to start with other people ok ok César it's your turn go ahead César give me your word direction right deme su dirección de trabajo o la dirección de su trabajo César no la escuchamos César perdón que la interrumpa no la escuchamos ahí está ahí sí describiría donde trabajo y la dirección completa ¿verdad? ajá I work in a pharmacy value Santa Elena it's on Boulevard Boulevard Luis Poma between Boquerón Avenue y Cradomat Bank in front of the Monte Cris Square I pass through the Rondel Rondel Holstein through the Texaco Gas Gas Station right ah sí ok perfect but show us the show us the the draw ok muéstranos el dibujo queremos ver a veces se logra bien ok perfect but si gusta le toman una captura me ponen su nombre completo y me lo mandan al whatsapp please ok ok para poder para poder compartirlo acá y que usted hable y diga la dirección verdad para que se vea entendiendo ok tome la captura y mándenlo con su nombre completito para yo saber quién es ok ahorita voy a compartir vamos a abrir el whatsapp ok perfecto vamos a ver bueno miren esta es la dirección que nos este nos compartió el compañerito right vamos a ver dónde está girar 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 esa es la dirección vaya quién más me la va a mandar lo veo apagadito chicos yo nada que ver con el croque no no importa vamos púrense no se preocupe mi área mi área de trabajo en frente a la diversidad el desnivel y la gasolinera solo eso así vaya así no importa cada quien tiene su manera de hacerlo lo hago más tarde y se lo envío después vaya pero lo que queremos este Roland es que usted practique y nos diga este la la dirección o sea yo ya lo hice como donde decir la calle sobre lo que hice más o menos fue el croque eso lo puse tres cosas nada más las cosas más importantes solo tres cositas pusieron lo que pasa es que donde yo trabajo es sobre digamos son una colonia privada entonces son casas las que hay básicamente solo está la universidad usted puede decir puede referirse como de neighborhood de neighborhood eh fulanita de tal verdad y si es así la dirección de usted no hay ningún problema verdad así es la dirección verdad lo que cambia pues es el lugar de trabajo y así va a ser la dirección de usted vaya Jansi vaya Jansi nos va a decir la dirección de su trabajo vaya miren pueden ver la dirección de Jansi hello es un trauma no no lo hubiera mandado vaya Jansi ay no da pena y por qué y qué tiene pues uy no dice solo pregúnte no pregúnte vaya entonces yo porque para que usted pueda tomar referencia verdad pero está bien si usted no lo quiere hacer así entonces lo vamos a hacer así en brief pero para la próxima si me lo van a presentar bien redactado ok si usted lo vamos a dar como tarea el que usted dibuje verdad la dirección con las calles y todo eso y lo hace bonito su creatividad y me lo manda ok vaya Jansi díganos yo trabajo en el distribuidor a los héroes boulevard acero guan la tecla la libertad right next to the bimbo factory en el trébol ok perfect muchas gracias gracias por ti excelente vaya escógeme otro compañerito Jansi don Jorge George ok George tell us your work direction yeah ok dígala por mí también George ok vive cerquita ahí está cerquita next to next to near near right cerca near near I work in a desert company the place is in Merliot ok from Santa Tecla and when when K coming to rob the Panamerican to our left and then and then the street libertad to our right and then go to the street the the Avenue the Avenue U ok and then in front to restaurant Charlie Boyd and between a bank Cuscatlan bank and park ok excellent George thank you so much congratulations glad for you ok choose another partner please Roland ok Roland it's your turn show us or tell us your word direction um yo coloque los calles principales nada más no sé si va a estar bien teacher ok no it's on colonia flor blanca street i'm i'm on street street in front of the university uma no sé si es la UMA UMA's University UMA University next full station next full station or gas station right? you can do that station solamente ok, thank you so much congratulations and glad for you choose another partner, please Icta Ictalina ok, Ictalina, it's your term ok my working centro comercial La Joya la libertad in front centro comercial La Joya y behind Aymar BCD TML BCD Gasoline Gasoline gas station gas station gas station in the altos del bosque on Residencia para los sueños en el limón residencial limón ok, perfect thank you so much clap for you and congratulations Ictalina, choose another partner, please Amanda Amanda, ok Amanda where are you Amanda are you there? Amanda hello 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 Amanda tell us your work direction permítame eh the laboratory where I work is located in corone flor blanca in front is open modular modular abierta frente a la UMA en frente a la universidad modular abierta la UMA 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 is university you can say UMA university right ah bueno one block don is a gas station one block to the ring una cuadra así a la derecha una floristería ¿cómo se dice? a florist florist a florist top chop ajá solas solas lo escribí that's it ok perfect thank you so much vaya entonces lo que vamos a hacer que ahorita nosotros vamos a dar una media y a la próxima clase usted ya lo va a tener más perfeccionadito porque ya tuvo más tiempo porque lo dibujó lo colorió si quieren póngale qué colorcito y cuestiones ahí ¿verdad? para que usted lo pueda exponer yo lo voy a proyectar acá y usted pues me lo va a ir explicando ahorita se lo vamos a decir así sencillo ok no se preocupen ok yo también choose another one please elija a alguien más ajá aquí en Amanda Amanda aquí en ¿a quién? perdón a Candy ajá Candy Candy Maricel Maricel el mío está más corto todavía este my work the private school is on Acaxar street to the right of the supermarket ok that's it easy right easy solamente ok thank you so much congratulations choose another please Raquel ajá Rachel ok ok ajá I work in almacenes Simán ok me escucha si con gran vía to help to work I go from the hospital El Salvador in front of the hospital is Salvador presidencial house presidencial la casa presidencial ah ok presidencial house presidencial house ok muy bien la casa multiplata ajá the waterfalls in front is Itka it's in front of Itka Itka está en frente de Itka el almacén está en frente casi en frente de él ah que chau sabes que está so you are near from me right está cerca de donde de la chau la tengo cerca ok por ahí la vamos a llegar la lista voy a evaluarla ok what time is it vaya mire este son las matan 10 minutos hombre hasta las 12 vamos hasta las 12 mire George ya se quiere ir no hombre George va a ser el primero que decir la lista tenemos que aprovechar a la teacher porque ya no va a estar con nosotros yo le estoy diciendo que la disfrutemos I don't tell you nothing I don't tell nothing never mind díganle never mind olvídelo never mind y está en el ser first vaya está bueno no me no me no me no me aquí vamos a estar hasta la 1 de la mañana chambién no son bromas just kidding ya dormido no no la dicta como que el día que decía ya estoy cansada dicho ya no puedo y el día que casi estaba quedando la pobrecita ay no no vaya está bien son las cuántos minutos faltan it's what time is it a ver si me lo dicen tienen que practicar ok vamos aprovechando 50 51 past past night past night ajá si me lo dice bien lo vamos si no aquí no vamos a estar ay mamá si no aquí no vamos a estar primero son los minutos pasados y está 51 minutos past past night vaya vaya hoy sí pero ya cambió vamos si no vamos a bailar otra vez si está bien así es pero digámosla ahorita ya cambió si ahorita ya cambió al 52 say 52 minutes 52 minutes past 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 night ajá it's recuérdense que siempre van a decir it's 52 minutes past y 52 minutes past night ok vaya ajá todo va a depender de it desde ahora en adelante si no dice bien ahora que vamos a estar así que tiene que practicar para que diga más las horas ok así lo voy a forzar a que a que lo diga bien ok perfecto thank you so much bueno vamos a pasar la lista una vez más chicos para que podamos pues irnos a descansar ya ya los cansados miren esta práctica ha sido larga y solo un ejercicio hemos dejado prácticamente pero es que por la complejidad donde aplicamos todo lo que hemos aprendido durante tres clases prácticamente vaya ok vamos a comenzar chicos álvaro 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 amanda de la paz araujo torres present thank you ana raquel campos ayala present ok e candy marisela cisneros de escobar present thank you César Alexander Alas Portillo Presentación Gracias Daniel Alexander Villavicencio Enríquez Ok, Denise Scarlett Montano Ernesto Salvador Mejía Mundo Por ahí estaba Ictarina Castro Of course, right George Armando Vásquez Guevara Presentación Gracias, George José Abel Molinargueta ¿Alguien me puede decir si José Abel Molinargueta está conectado? Tichel, a mí no me mencionó Ah, ok, Giovanni, right Sí Giovanni, sí, pero ya tiene asistencia Ah, ok, gracias Ok, you're welcome Bienvenido, Tichel José Abel Molina Argueta No No, ok, perfecto, thank you Josué Adiel Onofre Durán Presentación Thank you Carla Roxana Landa Verde Menjíbar Carla It's not here Ok, perfect Catherine Estefan Escolero Orellana Presentación Thank you Ligia Magali Vásquez Martínez Presentación Ok, perfect Eduardo Ernesto Reyes Eduardo Ernesto Reyes ¿Alguien que me diga si está Eduardo Ernesto Reyes? Eduardo, ¿qué es Eduardo? Luis Eduardo No, no teacher Luis Eduardo, Dios mío, ya estoy confundiendo los nombres Luis Eduardo No Luis Rafael Beltrán Rogel Either, ¿verdad? Tampoco Cuando usted quiera decir tampoco, diga either 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 No Either Either, ¿verdad? Vamos a ver Marvin Alexander López Carranza Sí está, pero no tiene conectado el micrófono No, cómo no, sí está conectado René Francisco Mendoza Cárcamo No Por ahí estaba René Sí Roland Cruz Cañas Ok René Mendoza dijo teacher Sí René Francisco Mendoza Thank you so much Roland Rutilio Cruz Cañas Present teacher Thank you Rosa Isela López Hernández Present teacher Thank you Rosita Jan Ciliceta Alemán Rubio Present teacher Thank you so much Vaya chicos Nada más hacer un recordatorio de las tareas Please Todavía tienen oportunidad para subir esa nota que tal vez tenemos con 88, tal vez tenemos con 60, tal vez tenemos con 75%, lo podemos subir al 100, acuérdense que ahorita debemos de tener completa la semana 3 ya y el día de ahora, ¿verdad? Porcentaje de la semana 4 y también recordarles que usted puede avanzar, ¿verdad? Si usted tiene la voluntad y usted puede avanzar, ¿verdad? No hay ningún problema. También recordarles que está en la última semana de curso y usted tiene que elaborar el final exam. El final exam también tiene cuatro partes al igual que el midterm y usted puede avanzar parte por parte porque no se me vaya atrasando día a día o lo puede hacer completo, ¿ok? Please Ok Vale, vamos a ver, Josué, quiero ver si le puse la asistencia, Josué, lo veo ahí conectado, Josué, 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 vamos a ver, permítame chicos, ya los, ya los despacho Josué, 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 sí, se la asistencia, bien, vale, entonces, este queda de tarea chicos, elaborar lo que es el mapa, ¿verdad? De la dirección en donde usted trabaja, lo practica y me lo va a venir a decir mañana, primeramente Dios, mañana nos vemos por el mismo canal y por la misma hora, ahora por la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Siempre puede ser al revés, ¿ok? Perfecto, so, nada más me queda hacerles una excelente noche, un excelente descanso y nos vemos mañana Bye, bye, no, a Josué, quiero ver con otra media hora más Bye, 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 take care Bye, 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 see you tomorrow, thank you so much Por todos los que quieren dormirse temprano Sí, bye, bye Ya lo pueden ver, si están conectados en el WhatsApp, ajá, están conectados en el WhatsApp, le voy a mandar a la clase Ok, bye Mañana de cada día, media hora más Bye, bye, take care, see you How are the Shrooms, guys Bye Bye Buenas noches a todos. Buenas noches, César. Buenas noches, Rachel. Muchas gracias, chicos.